Problema de fondo, que tenemos siete bases norteamericanas en Colombia y eso sí es una preocupación para toda la región. Se lo dijo el UNASUR, se lo dijo el Consejo de Defensa, así que no nos confundamos, que no nos pierda. El problema es que a estas alturas del partido tener siete bases militares norteamericanas en Colombia preocupa a los países de la región. Clarito, se lo decimos. El mandatario ecuatoriano ratificó la reunión del Consejo de Defensa de la UNASUR para el viernes 27 de noviembre, donde aspiran tratar el tema del conflicto colombo-venezolano y el de Chile y Perú. El mandatario también denunció que es víctima de un plan de espionaje que orquestaría la oposición.